Esta es nuestra puerta de seguridad ideal para niños y mascotas, especialmente perros. Para escaleras, lo pones en la escalera o en cualquier lugar donde uno querés que pase. Tiene bisagras, de manera que vos podés abrirla girándola 180 grados, o sea que esto abre para los dos lados. La altura 70 centímetros, el ancho regulable mínimo 70, máximo 90 centímetros. Lo ajustás en el momento de la instalación. Va atornillada la pared, tiene bisagras, las bisagras se atornillan. Y también la pieza en donde vas a colocar este gancho, que es un gancho de triple seguridad, los chicos no lo pueden abrir. Se fabrica en negro, gris y blanco. Y también tenemos otras medidas, más altas, más anchas y más angostas. Gracias por ver el video.